Ya para que buscaré tu cariño, ya para que buscaré tu querer ¿De qué me sirvió el quererte tanto? Si ahora sin piedad, si ahora sin piedad me dejas morir Hoy solo sin ti no quiero vivir, desde que te fuiste es puro sufrir Ya no puedo más con el sufrimiento Si es grande el amor, si el amor es grande el que por ti siento No sé ni por qué, perdí tu cariño, hoy como quisiera poderte abrazar Besarte en los labios, decirte al oído Que te quiero mucho, que mucho te quiero, siempre te amaré Tal vez por donde ibas otro te ha ofrecido, también su cariño y le diste tu amor Y tal vez por eso de mí te olvidaste Y tal vez por eso no volviste más Si ya me olvidaste, te pido que vuelvas para que termines con mi padecer Y que ya se acabe todo lo que siento Y de raíz me arranques, y de raíz me arranques todo el corazón No sé ni por qué, perdí tu cariño, hoy como quisiera poderte abrazar Besarte en los labios, decirte al oído Que te quiero mucho, que mucho te quiero, siempre te amaré Tal vez por donde ibas otro te ha ofrecido, también su cariño y le diste tu amor Y tal vez por eso de mí te olvidaste Y tal vez por eso no volviste más Yo no volviste más ¡Fук me irrite la verdad! Y tal vez por eso no volviste más